Salto del Día Cada 19 de diciembre la Iglesia Católica celebra la fiesta del Beato Urbano V, Papa Una de las épocas más difíciles para la Iglesia Católica fue el Destierro de Avignon o Destierro de Babilonia Durante este periodo los papas tuvieron que salir de Roma a causa de las continuas e insostenibles revoluciones Se establecieron en Avignon una ciudad francesa poco después del año 1300 Entre todos los papas que vivieron en Avignon estaba San Urbano V Nació en Languedoc, Francia en 1310 Hizo sus estudios universitarios y entró de monje benedictino Fue superior de los principales conventos de su comunidad Y como tenía especiales cualidades para la diplomacia Los sumos pontífices que vivieron en Avignon lo emplearon como nuncio o embajador Estaba de nuncio en Nápoles cuando llegó la noticia de que había muerto el Papa Inocencio VI Y que él había sido nombrado nuevo sumo pontífice No era ni obispo, menos cardenal En solo un día fue consagrado obispo y coronado como Papa Como sumo pontífice se propuso acabar con los abusos que existían Quitó los lujos de su palacio y de sus colaboradores Se preocupó por obtener que el grupo de sus empleados en la corte pontificia Fuera un verdadero modelo de vida cristiana Entregó los principales cargos eclesiásticos a personas de reconocida virtud Y luchó fuertemente para acabar con las malas costumbres Al mismo tiempo trabajó seriamente para elevar el nivel cultural del pueblo Y fundó una academia para enseñar medicina Con la ayuda de los franciscanos y de los dominicos Emprendió la evangelización de Bulgaria, Ucrania, Bosnia, Albania, Lituania Y hasta logró enviar misioneros a la lejana Mongolia Lo más notorio de este santo pontífice es que volvió a Roma Después de que ningún Papa lo había hecho desde hacía más de 50 años Al llegar a Roma no pudo contener las lágrimas Las grandes basílicas, incluso la de San Pedro, estaban casi en ruinas La ciudad se hallaba en el más lamentable estado de abandono y deterioro Urbano V, con sus grandes polidades de organizador Emprendió la empresa de reconstruir los monumentos y edificios religiosos de Roma Estableció su residencia en el Vaticano Donde hasta hoy viven los pontífices También se dedicó a restablecer el orden en el clero y el pueblo Pero las revoluciones se dieron nuevamente Y Urbano, que se encontraba bastante enfermo Dispuso irse otra vez a Francia en 1370 Santa Brígida le anunció que si abandonó a Roma, moriría El 5 de diciembre salió de Roma Y el 19 de diciembre murió Aprendamos pues de este sumo pontífice A ser unas personas llenas de virtud Que en nosotros se refleje el verdadero modelo De una vida cristiana, de una buena vida católica Que seamos una buena invitación de Cristo Suscríbete al canal Gracias por ver el video.